El puto Rayman, Johnny Jason, aló Lo tenemos ubicado, esto es película de terror No se diga más, pues Carabina, metralleta, fusiles automáticos Ten cuidado que te dejamos estáticos Una mini gloca a la que soy fanático Los torpes activos, miradas de lunático El enemigo pide plomo Una bala no se cura con mercurio cromo Aquí no se miman hombres No estamos creyendo en hombres ni en sobrenombres El enemigo pide plomo Una bala no se cura con mercurio cromo Aquí no se miman hombres No estamos creyendo, no estamos creyendo en nadie Estoy en el ton, con taxi pa' la city pa' prender el fucking show Ya llegó el yo already know, fuck them pussy, bumble wall Vacío la de tambor, no aguantaron la presión Mata' los Jason, ya llegó a tatuquear, se le mojó Claro, si somos del ton, ahora estamos hasta en el top Que todos vivan la movie, se muere el que se lo fió De pie siempre ante el mundo, de rodillas a de Dios La enflon suena y hace boom, cambia la actitud Recuerda, soy dueño del flow, Cristiano ya debutó Mientras tú bitch me lo mamas, tú ruleando un feeling blue Desde los beats se ve el humo, todo el mundo con su club Como Dianya con la haka, le cambiamos la actitud El enemigo pide plomo De una vez en esquía, lo le cego y lo explota Oh, oh, aquí no se miman hombres No estamos creyendo en hombres ni en sobrenombres Yeah, yeah El enemigo pide plomo Una bala no se cura con mercurio cromo Oh, oh, aquí no se miman hombres No estamos creyendo, no estamos creyendo en nadie A 180 en el corredor Ese pussy me falló y le tengo listo el cargador Pa' pasear oír señales que aquí no existe el temor Ojos rojos disparando pa' que sienta la presión Brr, brr, pa' que sienta la presión Sacamos los metales y no existe salvación Puros juegos mortales, tú no tienes condición Si repipa aparecemos pa' darte la bendición El enemigo pide plomo Una bala no se cura con mercurio cromo Oh, oh, aquí no se miman hombres No estamos creyendo en hombres ni en sobrenombres El enemigo pide plomo El enemigo pide plomo Una bala no se cura con mercurio cromo Oh, oh, aquí no se miman hombres No estamos creyendo, no estamos creyendo en nadie Vive en su movie ni ellos mismos se creen Salió tu foto en el radar y te montamos al retén Estacionaria, le mando una frica que lo setee Y acórdine con los demonios que te van a meter Extensión con explosivas adentro de la 5'7 Vengo con intereses, me van a pagar lo que me deben Si son malos pa' decirlo, pero a celos no se atreven Mercurio cromo no los va a cura cuando la pide Y va pa' la puta y pa'l enemigo plomo En chamucao y ellos no saben cómo Ando montao' con la glock rodando con la baby Y si tan clarito quiénes son You already knows time, you already knows time No estamos creyendo en hombres ni en sobrenombres Esta vaina es desde el lobby ¿Qué dice el hockey? Mata a los Jason, Mueca's Diet, Blecha's Diet Rame Falkor 9, Dario Mira, una entrega más, yo sé que te no se le esperaba De lo que dice Jason, de lo que dice Jain Estos son cuentos que no son cuentos Y te la dejo más clara, te la dejo simple Nosotros no buscamos la guerra Pero si la guerra viene pa' acá siempre Vamos a estar preparado, tú sabes cómo A507, Panama City Mole, supremacía en la casa Gracias por ver el video Gracias por ver el video